de manera positiva se llevó a cabo la primera edición de la recreativa nocturna hoy martes veintiocho de diciembre con un recorrido aproximado de unos veinte kilómetros que salió de Ferretería Palmares a eso de las siete de la noche un agradecimiento especial a todos los que asistieron que estuvieron presentes en la carrera que se realizó el día de hoy gracias a Ferretería Palmares, Angyoki Distridora, Bike Planet, Walk Empire, Lavacar 3K, Memos Bike, Servicio Automotriz Martínez, la estación número uno ochenta y ocho estereo y un agradecimiento especial también a los amigos de UCI Ambulancias por todo su apoyo en el recorrido que finalizamos en Pueblo Nuevo de Rivas en la primera edición, edición dos mil veintiuno. En el cierre en la meta, los ganadores que en realidad fueron todos los que llegaron a en la parte superior de Pueblo Nuevo de Rivas. Los esperamos en la próxima edición y un agradecimiento especial a todos por participar. Pueblo Nuevo de Rivas. Los 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 ¡Gracias!